¡Buenos días a todo el mundo! Estamos de nuevo en el Indivisible Siguiendo las aventuras de Ashna En su misión de salvar el mundo De... ¿Sí misma? ¿Su madre? ¿Su creadora? ¿Su algo? Para empezar vamos a ir a ver ¿Qué hay allá a la izquierda? ¿Qué hay? ¿Qué hay a la izquierda de todo? ¡Ah! A ver... Es que igual es esto, eh, o sea Es esto Si habéis estado aquí esperando una semana Para descubrir que era esto, lo siento Ha sido un poco... Es que no lo he pensado Es que no lo pensé en su momento De... Que probablemente era simplemente Estar sentado en... Pues haced que sea un poco más cuadrado El mapa, es que... Da igual, da igual, da igual Estoy un poco salty Con el tema del mapa, sinceramente Porque... Hay muchas veces que da más problemas que otra cosa Y... No sé Hay formas y formas de... Manter estas cosas Y esta en concreto Mira, me voy a quedar aquí Hasta que vuelva al cubo ¡Rótimo! ¡Rótimo! Pero no sé cómo hacer esto Exactamente A ver ¿Seth? No Ajá Vale, que es... Que son de los retios ¡Roti! ¡Roti está en el vacío! ¡Roti vuela! De hecho, que Roti vuela Es lo que menos me sorprende en este juego A ver... A ver... A ver... El suelo parece bastante inestable en general No tengo que hacer esto antes Creo que tengo que ir hacia arriba Pero es que igual hay algo a la derecha ¿Quién sabe? A ver... Primero vamos hacia arriba O sea, hacia arriba no Es lo que me están intentando decir Gracias Carto el mensaje Esto No Vale, me quedo viviendo en el vacío Gracias Seguro que no puedo ir hacia arriba Que se me hace bastante raro ¿Por qué? ¡Ah! Me cayó ¡Ah! ¡Ah! Estoy cayendo de nuevo en el no hablar Es que no... Es que no hay nada A ver... Creo que tengo que hacer lo de... Lo de usar el... ¿Cómo se llame? El poder este de la diosa ¿Se hago así? No ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! Casi lo tenía Casi lo tenía Igual es más fácil intentar llegar al otro lado Y luego al volver Y a coger el... ¡Ah! Es un poco difícil Que con el joystick Me lío un poco con las direcciones Diagonal No Recto De diagonal Tira recto Y de repente está yendo para arriba Yo no sé qué estás detectando en mi joystick ¿Eh? Vale Si Diego está aquí Puedo luego ir Y... ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! No No es lo que quería hacer Pero... Pero tira él Ahora A ver si lo puedo tirar Las alas no me han servido Para nada Primero guardar Primero guardar Y ahora tirarnos al vacío ¿Eh? Al gozo Ser Ay Mi veinticin... Veinticinco Eavo Rinsel ¡Ah! Mío Ahora a volver Pero antes de nada Vamos a gastarlo Así el juego no me lo puedo quitar Creo No recuerdo que pues tenía Me da igual Así que has reunido veinticinco Rinsel Es impresionante ¿Deseas aumentar tu poder de ataque? ¡Serd! ¡Sí! ¡Dame fuerza! Pues entonces vincularé las Rinsels a tu ser Ya te he dado toda la fuerza que te puedo ofrecer No puedo hacer más por ti He conseguido el logro maestro de la investigación Así que asumo que ya tengo todos los Rinsels del juego Gracias Ratna Ashna Creo que nuestra investigación ya te ha dado todo lo que te podía dar Sí Te hemos enseñado todo lo que sabíamos Gracias colegas ¿Habéis aprendido todo lo que os gustaría de los Rinsels? Creemos que los Rinsels son fragmentos de Kala Que se debieron de desprender cuando tu padre la encerró Supongo que por eso podía usarlas En efecto Tú también eres un fragmento de Kala Así que se sentían atraídas hacia ti Bueno pues os agradezco un montón vuestra ayuda Y nosotros a ti la tuya Nos has ayudado a avanzar en nuestras investigaciones De un modo que sin ti no habría sido posible Puede que nos volvamos a ver en otra vida Gracias por vuestra ayuda ¡No! Ahora mi cabeza está más vacía Bueno pues ya está Rinsels conseguidos Venga No tengo muy clara cuando puedo volver a usar estos ataques y cuando no No es que sea esto, luego esto, luego esto No Y así, luego así, luego... No Bueno parece que contra este tengo que luchar sí o sí Así que me lo voy a cargar Bueno, si ya tengo todos los rinsets Solo me quedan las sidequests Así que No tengo que hacer tanto backtracking como Esperaba tener que hacer Lo cual a mí ya Ya me mola, sinceramente Cuanto menos backtracking mejor Y... Venga ¡Adelante! ¡Boom! ¡Manote tija! ¡Doble destruido! Me habéis durado un turno ¡Venga! ¡Adelante! ¡Venga para arriba! O sea, esto es como el agua pero... Pero en aire No sé si en algún momento haremos el... El subir para arriba de fuego Y esto es pringue Vale Entonces sí que hay más rinsets Puede que haya más rinsets de los necesarios para... Que no tengas que... Eso, diablos Buscarlos todos Si no, no los necesitas todos para llegar al máximo de tu poder Lo cual ya me parece súper guay Que... Bueno, a ver Yo si encuentro alguno Intentaré ir a por él Eso seguro Pero que al menos no son tan súper necesarios Guardar, 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 guardar todo el rato Como el ejemplo este No lo necesito Bueno, pero lo voy a buscar Igual, igual sirve para atrás ¿Cuánto? Vale Claramente esto es para... Si te faltan rinsets, consíguelos aquí Y así sube de poder tanto como puedas Pues, a ver No me parece mal Así en general, sinceramente Sí, lo de... Lo de... Me he olvidado que iba a decir... Eso, que lo de que me hayan puesto la mano esa que sale usando Eri Me toca hasta este la moral Porque me jode mi lanzamiento de lanza Que es lo que yo quería Lo voy a guardar otra vez Bueno, vamos a seguir ¡Ah! ¡Fegá! Vale Sí Entiendo, entiendo, entiendo No me puedo ¡Ah, miedo! No puedo A ver Creía que igual podría pegarme O sea, pegarme no Subirme Bueno, espera, igual No Parece que en este caso no... Me encanta lo de flotar cuando caigo No me he muerto todavía No me he muerto Soy el corre... No, soy el coyote No, corre caminos Va, a ver ¡Ajá! O sea que sí Sí que puedo estar encima ¿Esto es estrecho? Muy estrecho Innecesariamente estrecho Diría yo, incluso Yo diría más Estoy poniendo nervioso Estoy pulsando botones que no debería Vale, a ver Otra vez No, ¿qué haces? No Me equivoco de botones Me pongo nervioso ¡Nervioso! Vale, otra vez Venga No Ah Ostras, es que Me empiezo a caer Y no sé exactamente lo que hacer Luego una vez me he caído Y es Vale, podría haber saltado aquí Podría haber saltado allí Tenía opciones Pero mientras me estoy cayendo O sea, ya sabía que el plataformeo Hacia el final Se volvía cada vez más complicado Y los combates Cada vez más simples La segunda parte bien La primera no tanto No sé qué ha ocurrido ahí Sinceramente No tengo ni idea No, nada O sea, no había Eso no había forma De salvarlo de ninguna manera Creo que voy a cortar O sea, hasta ahora He ido haciendo comentario Pero voy a cortar A que hasta que lo consiga Porque madre mía Hasta que llegue Alguna parte interesante O sea Que dejaré el vídeo grabando Y demás Pero Pero es que Nada Nada, que corto ¡Ajá! Bueno Bueno Al menos hemos pasado esa parte He llegado a la cima de loca ¿Qué? El logro Perdón Que eso era un logro La cima de loca Que en otro idioma se llamaba loca En vez de Sumeru O algo por el estilo Esto está súper oscuro ¿Dónde está? Aquí en principio debería haber un portal Para volver ¡Guapa! ¿Quién está ahí? Vaya, vaya, vaya 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 Interesante ¿Ese es ¿Dar? Bueno Tú Tú me mataste Ashna Después de todo Lo que te ayudé Después de todas Las batallas Que libramos juntos No tienes nada Que decirme No ha sido culpa mía No pude controlarlo Eso es No pudiste controlarte Eres entropía Y caos No Ya no Eres débil Igual que tu padre Y si lo tuviese delante No dudaría en volver a matarlo ¿Cómo osas? No Ese no es Dar Dar cambió No sé qué eres Pero no eres él ¿Qué? Un nuevo partner de sparring ¿Eh? ¿Qué importante? ¿Qué importante? ¿Qué importante? ¿Qué importante? A mí no me dio llames inútil ¿Eh? ¿Desgraciado? Muerto Que me dura dos suspiros Que ya me gusta ¿Eh? No me... Vale Que ya me gusta ¿Eh? Que esto sea fácil Ashna ¿Estás bien? Estoy bien Supongo que Kala Intenta darme donde duele Lo importante es que no Sucumbiste a sus triquiñuelas Sabía yo que esto iba a ser El siguiente Ashna Me has fallado No sé que vos tenía hace mucho de esto Jodio No sé si podré hacer frente a esto Sé que no eres real papá Pero... Mis sentimientos son muy reales Nunca me hiciste caso Nunca te comportaste como una hija en condiciones Y lo peor de todo es que luché por encerrar a Kala Para que ahora tú la liberes Todo esto podría haberse editado Nunca fuiste lo bastante buena Ni siquiera eres sangre de mi sangre Nunca podría llegar a querer a una bestia No escuches Ashna Sabes que no es cierto Lo sé Es solo que es duro escuchar esas palabras de alguien que se parece a tu padre Son cosas que ya me hacían dudar de mí misma Pero sé que no es él Aunque fuese un poco tosco Se preocupaba por mí Y sé que tenemos que seguir adelante A este no le pegamos Yo le he pegado Wow Este es nuevo Rolao Ah, es el de joven Es verdad Es el de joven Me había caído Qué guay Esto es gracioso Lo siento papá Sé que no eras tú Pero aún así Lo siento Te he partido la cara jovencita Voy a ganar Por todos nosotros Este no me da pena Anda Habéis venido a revivir Nuestros viejos tiempos de gloria Ravanaval Fuiste la clave para el renacer de Kala Regocíjate Gracias a tus chapuzas Se ha vuelto más poderosa que nunca Pronto te unirás a ella Y mi visión estará completa No tengo tiempo para esto Seguramente no seas ni tú Eso, acaba con el Ashna Si quieres que te vuelva a cortar las cabezas Lo haré de mil amores Sí, este no ha sido especialmente Sentimental ni nada Wow, that's new Bueno Ya basta Tiene dientes en el pie Kala Entonces peleamos Yo creía que tendría tiempo a hacer algo Mira, aún sigues aferrándote al pasado Mi querido juego perdido No pasa nada Me alegra que hayas conseguido llegar hasta aquí Kala Kala Ahora te toca a ti Eso ya lo veremos No te puse las cosas fáciles Pero pese a todo Conseguiste seguirme hasta aquí Tu poder ha aumentado Seguro que aumentarás el mío cuando te absorba Lo estoy deseando ¿Ya estamos en el combate final? ¿Pienso detenerte aquí ahora? Pues igual la he liado Lo dudo mucho Apenas he empezado a mostrar el alcance de mi poder Sígueme y te lo mostraré Si es que puedes seguirme Señora, tiene las uñas Igual necesita una manicura Tiene agujeros en las uñas Eso no puede ser bueno Vale, sabía yo Claro que puedo O eso creo Puede Puedes Este es el momento que estabas esperando Estamos aquí contigo Puedes hacerlo Mira en tu interior Tu poder no tiene límites ¿Qué está pasando? No estás preparado Nunca la alcanzarás No eres lo bastante buena Nunca te quisieron ¿Algo más? Los has matado No eres más que la llave que destruirá el universo Esto está yendo muy lento La tensión Siempre fracasarás Basta Careces de poder sobre mí Sí, en el pasado formé parte de ti Pero ahora Ahora soy Ashna Soy yo misma ¡Ajá! Home Opening Sailor Moon Ashna Magical Girl Pues se ha penado Vale, esto es menos monstruoso de lo normal Ashna, ¿estás bien? Sí, de hecho Me encuentro muy bien He encontrado la paz interior ¿Pero de cuántos colores te vas a volver, chulita? Me siento Muy poderosa Pero ya no estoy enfadada Eso no responde a mi pregunta ¿Puedes seguir a Kala? Ahora que mi cuerpo y mi mente se han unido Creo que sí Tengo la sensación De que si subo a hacerle frente No podré regresar Es el combate final Va a ser lo que pase O Kala O yo ¡Ahí está! Estoy en un palacio ¡Has aprendido! ¡Rueda divina! ¡Qué jezo! En el aire mantén pulsado B Para generar iri Y dispararás en la dirección que elijas ¡Ajá! ¡Wiii! ¡Ahí lo gasto todo! Bueno ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Ah! Ahora tengo siete, baby ¿Qué tal no tenía? ¡Wiii! ¡No! Aún tengo que resolver un par de asuntos No estaba seguro Quería asegurarme de que esto era lo que iba a pasar Y sí ¡Woo! ¡Qué guay! ¡Estoy flotando! ¡Wiii! Claro, ya no soy monstruo Ahora soy diosa Pero bueno Ahora no soy diosa ¿Soy monstruo? ¡Oh! ¡He abierto un nuevo portal! ¡Rueda completada! ¡Logro! ¡Ja, ja, ja! Vale Como no tengo que conseguir ring cells Lo que tendré que conseguir es el tema de las side quests Así que vamos a dejar el capítulo aquí Hemos llegado hasta Kala En el siguiente capítulo Haremos todas las actos que puedo Todas En plan Tantas como sea posible En plan todas No Que quiero completar todo A poder ser en un solo capítulo Y el siguiente será el combate final contra Kala Y el final del juego Que asumo que siendo un combate final Tendrá como 700 fases Espero que os haya gustado Hemos llegado hasta el final Hemos conseguido la automobiliad Y vamos a por Kala y la side quest Eso ya lo he dicho hace un momento Que me despido Hasta la próxima Que tengáis buena semana Y nos vemos Adiós